bueno mi gente miren y aquí seguimos ahorita ya es el turno de la dani miren y de la dani ha dicho ya el primero a ver dónde está el tuyo es el de la dani cuál es el de la dani este o este dime cuál le quiere este o este bueno por ahorita vamos bien miren acá se le pone otra y chacás y explicándole cómo es muy grandito a mí me sale mi copita miren en el video que estamos haciendo miren puro pollito puro pollito desmenuzado miren nada que va con hueso miren no solo con hueso solo con buracán miren solo con pollito el pollito dice pío 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío la gallina busca el michael cuando dejas canciones dice el viejo mi caballi en parcherones esa le gusta el viejo brincando el nombre este caballito haga lo más para ella cuando yo llego me ardieron los ojitos cuando yo llego a veces cuando me ve con el teléfono en la mano se va para donde mi a que le pongan la bacalona siempre que quiere ver algo se va para adentro y la señala del tele ayer me llamaba para adentro a mi también de la mano me agarra es que yo siento que aquí quedo muy para poner también esta mano lástima que no hay frijol sí, fíjense para haberles hecho un frijolito son buenos ya el segundo el, ¿quiere ver? calentado ajá, ya el calentado es el bueno igual a este sí pero este es un más bueno el primero sí lástima que este solo les pega ah, eso sí porque como son de pollo pollito pío 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío sí, yo les decía para traer siempre los pollitos dicen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina punta imagínate el tío sí, tú deseas un tío el tío el tío el tío el tío el tío el tío tres tristes trígres tristes trígres tristes trígres que comen trigo en un día así me puedo yo mirar tres tristes trígres comieron en tres tristes tractes Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal Tres tristes tigres Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal 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 Tres tristes tigres comentin pueblo en un trigal Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal Se mete allí una orilla, miren, y se deja así, miren, porque si se enrolla, digamos así, se hace como que si fuera murciélago. Y allí se ajusta. Y queda así, ahí saca la otra. Fíjense que siempre la primera tiza me gusta buscar de las mejores, ya para la segunda me gusta ponerle como sea. Pero la primera sí tiene que estar mucho mejor, así como esa, miren. Por eso vieron que escogí y escogí, porque esta me gusta ponerla de primera. Miren. Seguir, hagamos una pausita, después seguimos. Va. Bueno, mi gente, ahora sí ya terminamos. Miren solo estas tusitas quedaron. Cuando sobran tusas, así lo tapamos, miren. Miren, ahí está ya, miren. Cuando no sobran, entonces lo tapamos con bolsa, con nylon. Pero, cuando nos sobran tusitas, así lo tapamos, miren. Vean. Y nos salieron unos poquitos solos, ¿verdad? Sí. Vamos a los que le vamos a llevar a tu tío Eri. Ay. Los solos. Los solos. Pero la masa lleva margarina y lleva azúcar y sal. Van solo pedazos de pollo. Salieron unos solos. Salieron unos solos, hijo. Son los que le van a quedar a usted. Bueno, miren, así se tapa, ¿verdad? Y venimos. Y las echamos todas así, ¿verdad? Para que guarde el vapor, miren. Ahí está. Y ahora venimos y... ¡Tarán! La tapadera que está un poco chueca, pero... Pero no estaba así. Quiero ver yo la volada de... Yo la... Que está un poco chueca, les digo yo. No. Así es de que, pues, Ya la vamos a llevar para el fuego, mi gente. Y dentro de una hora... Veinte minutos, por ahí así, Van a estar ya los solos. Sí. Siete que, pues, ya nos vamos a ir despidiendo, Esperando que no se pierdan los videos. Nos van a perder el próximo, Porque le vamos a llevar a mamá Jesús. Sí. Y vamos a ver... Le vamos a hablar a papá Miguel Para que ponga café. Y le vamos a llevar tamalitos, Porque ellos no saben... Que son con pollo. Así que... Bueno, pollo solo del... Casi que suele decir que llevan pollo, Pero... Pero llevan chiquillos. Llevan el recaudito de pollo. Ajá. Saludita. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias!